La cuenta regresiva para las elecciones en Estados Unidos, además de expectativa, cobra mayor polarización entre la opinión pública en Estados Unidos. El argumento que mayor genera polémica en estos momentos, a donde quiere que vayamos, a la farmacia, a la panadería, en el supermercado, incluso con nuestros amigos, además del costo de vida, es la migración. Pareciera que ambos contendores, ambos partidos están a favor de introducir este elemento dentro del debate. ¿Qué tan perjudicial puede ser mantener el clima de tensión hasta noviembre? ¿Esto se ha repetido en el pasado? Pareciera que sí, pero vamos a preguntarle a un experto amigo de esta casa. Se trata de Pedro Corzo. Él es director del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. También analista político, periodista, cronista. Pedro, ¿estamos atravesando un momento que puede representar también el clímax o creo que puede seguirse incrementando la presión en estos momentos de la opinión pública? Bienvenido, cuéntanos, por favor. Muchísimas gracias. Ante todo, las gracias a ustedes por esta oportunidad. Yo creo que se va a incrementar. Me parece que la crispación va a aumentar. Son dos candidatos muy activos, muy dispuestos al enfrentamiento, que ya han salido desde mi perspectiva de las clásicas posiciones políticas que les caracterizan, sino que estas elecciones están tomando muchos aspectos ideológicos. Yo creo que la política y la ideología son dos cosas bien diferentes y en esta ocasión, en estas elecciones, los electores como tú y como yo vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones más trascendentes al elegir al próximo presidente de Estados Unidos y también, por supuesto, a los congresistas. Pedro, conversaba con un foro juvenil la semana pasada en la FIU y el comentario, sabemos que quizás a lo mejor hay sesgo ideológico a realizar una petición de información o de opinión en esta universidad, o en todas las universidades, pero hubo un comentario que me llamó poderosamente la atención y que me sorprendió, y es que la votación va hacia quienes consideren el menos peor, por entenderlo de esta manera, el candidato. Voy a decirte algo. Sí. Yo sé en contra de quién voy a votar y en contra de qué voy a votar. Pedro, pero, ajá, y esa es la mejor democracia del mundo, pregunto, ¿no? Sin duda alguna, pero los candidatos que tenemos, desde mi perspectiva, ambos, dejan mucho que desear. No llenan las demandas y las exigencias de este país que, como tú bien dices, no es solo el más poderoso del mundo, es para mí el mejor del mundo, el más solidario, el que siempre está dispuesto a ayudar a los más desvalidos y a los que más problemas tengan. Yo creo que este país merece mejores candidatos, te digo la verdad de todo corazón. Cada uno tiene sus cosas positivas, por supuesto. Cada uno tiene sus expresiones y sus defensas, pero yo creo que podrían ser mejores, o al menos conducirse de una manera más clara y más precisa en sus discursos. Yo creo que hay que abandonar un poco lo que en mi país, Cuba, se decía politiquería, e ir más bien a lo político. Hay que dejar el show e ir a lo que realmente la gente necesita y demanda. Tú mencionaste ahorita dos elementos fundamentales. El costo de la vida, que es terrible, sumamente alto, y la inmigración. La inmigración, este país se caracterizó siempre por una inmigración ordenada. Las personas de mi edad siempre hablamos con ejemplos. Y yo te pongo un ejemplo de que en los años 80, cuando el Mariel empezó a presentarse y el gobierno cubano, con toda esa maldad que ha tenido históricamente, lo estímuló, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos salió. ¿Sabes quién era? Will Smith, el hombre que después, para la perspectiva de muchos, defendió a Fidel Castro en diferentes instancias de este país. Este señor dijo, nosotros no nos oponemos a que ustedes vayan a Estados Unidos, pero siempre tendrá que ser una inmigración ordenada. Y recuerdo también que cuando trabajaba en Radio Martí, e íbamos a dar una noticia en relación a los balseros, a la inmigración, había un comentario final que casi era oficial, casi era mandatorio, que decía, Estados Unidos no alienta a la inmigración ilegal. Y cualquiera que vaya a entrar a Estados Unidos debe regirse por los parámetros determinados por los funcionarios a cargo de esas actividades. Yo creo que son dos temas importantes, dos temas a tratar, la inmigración y la inflación, pero deben ser tratados por ambas partes con más altura y con más comprensión. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que esta exacerbación de los ánimos no nos conviene ahora, entendiendo que también el costo de la vida está elevado, que hay crisis en algunos estados para conseguir habitación, para conseguir renta. Son muchas las cosas, además de los problemas del mundo. Mira, Pedro, hay una cosa también que quisiera conversar contigo, y hablando de la inmigración. Vimos a J.D. Vance criticando y quizás generando una matriz de opinión un poco confusa, calificando de ilegales a los beneficiarios de TPS y de parol humanitario. Estamos hablando de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses. Entonces, pareciera que se trata de sacar de contexto, yo estoy a favor, a favor por completo de la inmigración ordenada. Creo que es necesario, controlada y mantener el control o saber dónde están determinadas personas que están bajo un proceso de investigación federal para ver si se le concede o no su estatus migratorio. Creo que eso es totalmente necesario. Yo creo que todo país tiene derecho a determinar la forma en la cual usted accede a ese país. Las leyes están hechas para que sean respetadas. Y los funcionarios son los primeros que tienen que respetar las leyes vigentes. Esa es mi opinión. Creo que la inmigración es importante y tú y yo somos inmigrantes. Sí, por favor. Lo hicimos de forma legal. Tratamos de buscar el ingreso a este país. Es cierto que hay personas que no tienen esas posibilidades, pero ningún país del mundo, por importante y por grande que sea, y por muchos recursos policiales y militares que tenga, se puede arriesgar a recibir aquí a personas que pueden afectar la seguridad de esta nación. Por eso, en mi opinión, la inmigración tiene que ser controlada. Y por eso puse el ejemplo de lo que decían los gobiernos anteriores. No sé cómo funciona eso hoy en día. Cada vez que ha dado una noticia sobre inmigración en Radio Martí, que es una emisora del gobierno federal. Del gobierno federal, sí. Lo mismo pasa en la Voz de América. Compartimos... Lo mismo pasa. Pedro, vamos a hacer una pausa. Fíjate que hay un anuncio desde el Senado, una solicitud para la introducción de una ley para incrementar la recompensa a 100 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Quisiera tu impresión sobre eso, para ver de qué manera es factible eso llevarlo on the floor y que se apruebe si hay discusión o no, si hay ánimo político o más que todo, voluntad. Estamos conectados por la vía digital con Pedro Corzo. Él es director del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Él es analista político cronista de la actualidad estadounidense. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Gracias. 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 Gracias.